Buenas tardes, nos encontramos con Ana Silvia aquí en la manifestación para exigir una reforma migratoria aquí en Calder Plaza, en Gran Rapiz. ¿Nos puede decir, señor, por qué apoyas tú una reforma migratoria? Pues porque ya son muchos años en este país y necesito la libertad de poder viajar. ¿Para ver a su familia? Para ver a mi familia y también para seguir con el sueño de mi esposo que ya no está conmigo. ¿Qué le pasó a su esposo, señor? Él se le negó la oportunidad de un trasplante de riñón, por la misma razón. ¿Por no tener documentos? Murió hace, mañana va a ser nueve meses. ¿Nueve meses hoy? Bueno, lo siento mucho, señor. Gracias. Pero usted sigue aquí con sus hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene? Dos. ¿Usted necesita apoyo de la comunidad? Pues yo creo que sí, ¿no? Ya me quedé sola y, este... Eso es muy difícil, tener que seguir aquí, pero... Pues ahora es el país de mis hijos y también no... No quiero que ellos pasen lo mismo que yo pasé al estar aquí, ahora en un país que no conoce. Bueno. ¿Algo más que quiera decirle a la comunidad, señor? Pues nada más que sigamos luchando. A veces sentimos ganas de tirar la toalla porque pensamos que ya fueron muchos años y no vemos resultados, pero hay que seguir con los sueños de los que ya no están con nosotros o de los que se tuvieron que ir a sus países y continuar luchando hasta poder tener lo que hemos soñado tanto. Bueno, muchas gracias, Ana Silvia. Gracias. Y esperemos que los congresistas pasen pronto una reforma migratoria a la Casa de Representantes porque el Senado ya había aprobado una reforma migratoria. Y ya solamente esperemos que la Casa de Representantes la apruebe, ¿verdad? Gracias. Este fue Pablo Bello para GranRapidTiempoLatino.com